Cuando te pones en modo radio, la RZ se activa para acompañarte y hacer que no te sientas solo. La RZ. Ya comienza Autores en Línea. Noticias y reportajes con los autores de radio, televisión, teatro y cine. Coreografías y música de autor. Conducen Alejandra Boada y Raúl Martorell. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola Raúl Martorell, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Alejandra? Bueno, feliz de este miércoles, por supuesto. En casa, como todos debemos quedarnos, así que cada uno de sus casas, pero haciendo la radio en vivo. Sí, sí, y creo que nos tenemos que seguir acostumbrando porque va a seguir esto, ¿no? Un tiempo más van a anunciarlo. Por supuesto, yo creo que va a ser para largo y es una nueva forma de vivir en nuestra Argentina para prevenir todo lo que está sucediendo, ¿no? Sí, sí. Todo tiene que ser prevención. Sí, exactamente. Así que a lavarnos las manos y a mucha higiene y a quedarse en casa, el que se tenga que quedar y el que tenga que ir a trabajar por causas así esenciales, ¿no es cierto? Con toda la asepsia. Sí, sí. Bueno, ya que estamos, quería mandar un pésame por la muerte de Carlos Moonstop, uno del miembro del grupo de Le Luthier que falleció hoy y la verdad están las redes conmocionadas, ¿no? Él estaba enfermo, pero bueno, es una noticia muy triste, ¿no? Sí, sí, alguien tan querido, tan talentoso. Estaba pasando por una enfermedad muy fuerte, así que le mandamos nuestras condolencias a su familia. Sí, exacto. Por supuesto. Sí. Bueno, te cuento que tengo algunas novedades. Te voy a hablar del SADA, del Sindicato de Autores Argentinos, que es un provisorio de inédito, se llama. Esto es para todos los autores que ante los problemas originados por la cuarentena, que no permite concurrir a la DNDA, a la Dirección Nacional del Autor, del Derecho de Autor, para realizar los registros de inéditos. El SADA se ofrece a recibir las obras inéditas, a quien no pueda, porque no se puede concurrir por la cuarentena, el SADA ofrece sin fines de lucro a recibir las obras, ¿no es cierto?, de manera remota. Para que tengan una prueba más de que existen ante la necesidad actual y extraordinaria de salvaguardar los derechos de los creadores. SADA pone su herramienta a disposición a toda la comunidad autoral de manera gratuita para recibir las obras de los autores que voluntariamente deseen contar con un medio más de pruebas sobre la paternidad de la misma. Aclaramos que esta toma de razón por parte del SADA de ninguna manera excluye o suple el registro de la DNDA, que deberá luego de superar la situación de la cuarentena en nuestro país, y cuando las autoridades gubernamentales así lo permitan, completar los titulares de derechos correspondientes. SADA pone sus herramientas a disposición de toda la comunidad autoral de manera gratuita para recibir las obras de los autores que voluntariamente desean contar con un medio más de pruebas sobre la paternidad de la misma. Es simplemente un medio más de prueba. Y esto se debe mandar así, es la dirección del SADA, ¿no es cierto?, para este tipo de registro, ¿no es cierto?, registro.sada.gmail.com. Repito, registro, registro.sada.gmail.com. Y por supuesto se manda por vía mail o por vía, por donde la quieran mandar a este lugar sin pasar las claves. Entonces nosotros lo que hacemos en el SADA es salvaguardarlo para que tengan, que fue puesta en otro lugar, ¿no? ¿Se entiende, Alejandra? Sí, lo que no me quedó claro el mail es registro.sada.gmail.com. Ah, ok. Después para otras consultas del sindicato, que no tienen nada que ver con esto, que pueden hacer cualquier tipo de consultas, aclaremos que el sindicato acompaña a todos los autores desde el momento de la creación, digamos, hasta el registro, ¿no es cierto?, en el momento del proceso. Así que para cualquier otro tipo de consultas, tienen que dirigirse por este mail, sindicatoautores.gmail.com. Sindicatoautores.gmail.com. Esto es una información del SADA. Espero que se haya entendido, es un arma más para que quede registrada en otro lugar, para que quede un registro, digamos, de la obra, porque no se reciben en forma presencial, ¿no es cierto?, hasta que no pase todo lo que sea la cuarentena. Sí, tengo una consulta. Sí. Si yo tengo una obra que le voy a poner autores en línea, por ejemplo, el SADA, yo le puedo preguntar si ya está registrada o eso me lo dice Argentores. No, eso, para no confundirnos, eso es, se pregunta en Argentores, ¿cierto?, www.argentores.org.ar o por Facebook Argentores Nacional. Ok. Paso a otro tema, Alejandra. Se entendió todo, ¿no? Sí, sí, perfecto. Bueno, a pesar de las dificultades que atraviesa el sector, esto es una noticia de Argentores que acaba de salir, que, repito, a pesar de las dificultades que atraviesa el sector autoral en el marco de la emergencia sanitaria, entre las que se incluye la suspensión de las actividades con gran parte de las áreas de trabajo, Argentores ha decidido continuar apoyando y promoviendo la labor de las autoras y autores de nuestro país. En este sentido, anunciar una nueva edición de los premios Argentores con la que distinguirá a la producción autoral de las obras estrenadas y declaradas en nuestra entidad entre el primero de enero al 31 de diciembre del año 2019. O sea, vamos a aclarar que son las obras del 2019 en teatro, televisión, radio. Por supuesto, es importante recordar que los premios Argentores a la producción autoral otorgan a los socios dos actos en sus cómputos de producción autoral. Los premios de radio, cine, televisión, son determinados sobre los datos de la producción estrenada, mientras que para los premios de teatro se convoca a los autores a reemitir sus obras estrenadas y declaradas en la entidad. Después está la convocatoria para los autores de textos, coreógrafos y músicos de teatro. Esto es muy importante, Alejandro. El Consejo Profesional de Teatro invita a los autores de teatro que participen del premio Argentores a la producción 2019 con sus obras declaradas y estrenadas en 2019, que para ellos deberán enviar el texto vía mail a premio teatro, voy a leer el mail, premio teatro 2019 arroba Argentores.org.ar teatro 2019 arroba Argentores.org.ar aclarando el rubro, el texto teatral para adulto, texto teatral para público infantil o texto teatral para teatro musical. O sea, tienen que poner si es para adulto, para público infantil o para teatro musical. En el caso de las coreografías original para obra estrenada, se debe enviar la obra completa por YouTube con contraseña privada o por el Google Drive, ¿no es cierto? Sí. En el caso de las coreografías original para obra estrenada, se debe enviar la obra completa por YouTube con contraseña privada o en Google o por Drive, ¿no es cierto? Para música original para obra estrenada, se debe enviar la música por archivo MP3 o la partitura por PDF. Agregar en el mismo, en el cuerpo del envío, los datos personales, nombre, dirección, documento de identidad, teléfono de contacto. Se aclara que para todos los casos y rubros la autoría puede ser compartida. Se aclara también que se puede participar con más de un trabajo. El material se recibirá en la dirección de correo electrónico que dije antes, que luego repetiré, a partir del lunes 20 de abril, que ya empezó, ¿no es cierto? Estamos a 22, hasta el viernes 29 de mayo del 2020. Se aclara que solo entre estas fechas estará el servicio, esa dirección de correo destinada a los trabajos. Los trabajos, vamos a recordarle la dirección del correo electrónico que es teatro2019.org.ar Eso es lo último que tengo de noticias de Argentores, Alejandra. Después lo vamos a ir repitiendo en más ediciones porque tienen tiempo hasta el 29 de mayo, y vamos a aclarar que son las obras estrenadas en el 2019. Claro, del 2019, exactamente. Bueno, Raúl, ahora vamos a presentar a nuestro invitado y después seguimos charlando. Por supuesto. Gracias. Miles de millones de símbolos binarios para crear una sola radio. La RZ. Todo un logro. Estás escuchando Autores en Línea Estás escuchando Autores en Línea Bueno, muy bien. Y ahora le vamos a dar la bienvenida a Mauricio Cartún, que es dramaturgo, director de teatro, maestro de dramaturgia. Y a lo largo de este ciclo, de este programa, que ya llevamos casi 80 invitados, siempre aparece el nombre de Mauricio Cartún. Siempre lo nombra en algún momento, lo citan o han estudiado con él. Así que estamos muy contentos de recibirlos. Hola, Mauricio, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes también. Yo contento de que vayan a llamar. Ay, bueno, muchas gracias. Contame cómo estás llevando y viviendo este aislamiento social. Bueno, me imagino que, como todos, en lo singular, con el hecho curioso, mucha gente se pregunta, dice, bueno, claro, pero si tu trabajo es de escritor, ¿esto te permitiría seguir trabajando? Pero la verdad que me pasa lo que a la mayoría de mis colegas, y es que es muy difícil concentrarse, es muy difícil ponerle energía a los proyectos, porque cada proyecto no es otra cosa que un mecanismo expresivo. Y frente a la realidad, a esta realidad, cualquier cosa que uno exprese aparece como banal. Bueno, siento que somos unos cuantos que estamos pasando por lo mismo. Por lo demás, bueno, como todo el mundo, tratando de no salir de casa, salvo para lo imprescindible. Sí, ¿sabés que yo veía un reportaje del otro día que le hicieron a Joaquín Sabina, que él, viste, tuvo un accidente, estuvo internado, y ahora está cumpliendo la cuarentena, viste? Y justamente él dijo algo parecido a lo que decís vos, que le preguntaron si él ahora estaba creando, y dijo que no, que estaba como para la meditación personal, para los diálogos con uno mismo, decía él, que no para hacer cosas para el exterior, ¿no? Sí, sí, tal cual, tal cual. Y bueno, casi te diría que puedo suscribir literalmente el comentario, porque también en mi caso, buena parte del día se lo lleva caminar en círculo por mi jardín, meditar, tratar de concentrarme en algún libro, también me cuesta mucho, ¿eh? Sabes que leer también me cuesta. Y luego, bueno, los que tenemos la fortuna de tener acceso a alguna plataforma con películas, hacer lo que hacemos, que es todos los días tratar de ver alguna ficción. Sí, y vos, bueno, a vos te gusta mucho la jardinería, estás en una casa que tiene jardín, me imagino que le debes dedicar más tiempo a eso, ¿no? Sí, sí, sí. Eso, digo, eso es un hecho afortunado. Mira, uno, el otro día, este, chateaba con un amigo y le decía, los jardineros vivimos puteando por el mantenimiento del jardín, porque el jardín es muy lindo para habitarlo, pero el jardín, este, hay que atenderlo continuamente, y lleva muchísimas horas. Pero en momentos como estos, uno siente que todo el tiempo que haya invertido en el jardín, este, valió la pena, ¿no? Yo, no, me paso el día caminando de una plantita a la otra, este, dando vueltas, este, me duermo pensando en lo que voy a hacer al otro día. Me ocupa la cabeza algunas cosas que, este, en otras circunstancias serían banales, como tengo un banal de abejas africanas, de estas abejas negras, muy, muy agresivas, y, este, y me paso el día tratando de encontrar cómo resolver ese problema, que en otro momento uno diría, bueno, se lo derivo a algún especialista que venga y que lo haga. Bueno, circunstancias raras. Sí, yo conozco un especialista, después te voy a pasar el teléfono que se dedica a eso. Ah, qué bueno. Y hablando un poco de pasar esta pandemia y todo eso, tiene mucho que ver, o lo asocio mucho con el tiempo, ¿no? Y hablando del tiempo, me imagino el tema del microteatro, el teatro con poco tiempo, esa cosa de la falta de espera, ¿no? De los jóvenes que les gusta el microteatro porque dura 15 minutos, ¿qué opinás vos de eso? Mirá, este, son estéticas a plazo fijo. Esto significa, este, cada vez, ese tiempo que dura un microteatro se va venciendo y cada vez la ansiedad pide algo más corto. Es decir, nos pasa lo que nos pasaba, lo que nos pasa, por ejemplo, en internet. Hace 15 años vos clickeabas para entrar en una página y tardaba 30 segundos y era normal. Bueno, simplemente durante 30 segundos no hacía nada esperando que cargue una página. Hoy tarda 3 segundos en cargar una página y empezás a patear la mesa. Nosotros vivimos en un estado de ansiedad creada por lo virtual, efectivamente, que nos ha dado la sensación de que efectivamente éramos dueños del tiempo. Pero no somos dueños del tiempo. De la misma manera pasa con el teatro. Achicar el teatro, en realidad, es tratar de llevarlo a límites infinitesimales, digamos. No, 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 ¿a dónde podés llegar? ¿Cuál es el tope? ¿Cuál es el límite de achicamiento que puedas hacer por el teatro? Yo, por el contrario, lo que creo es en hacer un teatro que consiga el gran fenómeno del entretenimiento. Es decir, que durante el tiempo que sea necesario uno pase frente a ese escenario en estado estático, en estado de disfrute. Bueno, si pasa con la serie, digo, vos a veces la gente no maratonea 7, 8 horas y estás en estado justamente estático de éxtasis frente a esa pantalla, el teatro puede conseguirlo en la medida, por supuesto, que lo haga de la manera más entretenida, más talentosa y más significativa. Sí. Vos, por lo general, cuando hablas de teatro o de, en realidad, de la escritura, la dramaturgia, por lo general se habla de imágenes. Vos, en esta pandemia, en este tiempo, me decís que, bueno, que no estás escribiendo, pero sí a lo mejor estás guardando imágenes para el futuro. ¿No? Mirá, es posible. Las imágenes uno las guarda para que hagan su propia transformación. Es decir, uno a la imagen la registra y la imagen sigue trabajando adentro de la cabeza. Yo digo, bueno, es como cuando haces yogur casero, al principio no es otra cosa que leche y dos días después se transforma en otra cosa. O sea, hay una fermentación en esas imágenes. Yo hoy estoy guardando imágenes frescas. Estas imágenes todavía no tienen ninto, todavía no tienen recorte. Tienen que pasarles el tiempo por encima para que uno empiece a seleccionar y descartar. Pero, por cierto, hay cosas, me llaman la atención muchas cosas, me llaman la atención, sobre todo, bueno, como pasa siempre en los que hacemos teatro, nos alimentamos de la zona más mugrienta del ser humano, porque de eso se hacen las pasiones dramáticas. Pero me resulta muy interesante ver cierto lugar de Sálvese Quién Pueda. Es decir, me perturba y me conmueve ver, por ejemplo, actos de egoísmo expreso, ¿no?, manifiesto y a la vista, expuesto, que aparecen como uno no los veía en otras circunstancias. En ese sentido me parece bueno, naturalmente, los poetas somos observadores de la realidad para transformarlas en otra cosa. Por ahora lo que hacemos es observarlas. Exacto. Observarlas, y eso es como que queda en la memoria y después se verá qué pasa. ¿Vos qué imaginás esto cuando se recupere? No sabemos cuándo va a pasar, si ahora, en el verano o cuándo. ¿Qué va a pasar con el teatro? ¿Va a haber un cambio con eso de que la gente ahora mira todo vía streaming? ¿Qué opinás? Mira, va a ser, a ver, el regreso va a ser lento, pero no nos olvidemos, hay muchas actividades que requieren el codo a codo y que son de actividad cotidiana. Las escuelas, por ejemplo. Tanto pienso en los chicos como pienso en los adultos, sus cursos, la universidad. Hay muchas actividades que son necesarias de realizar en grupo. Por lo tanto, el teatro será una más. No va a ser el teatro el que puntee en arrastrar gente. La gente va a llegar al teatro simplemente porque si vos te metes en un aula y compartís con otras 20 personas, meterte en un teatro y hacerlo no tiene ninguna otra diferencia. Eso por un lado. Y por el otro, creo, yo confío, por supuesto, todo tiene que ver con el devenir de la pandemia. Pero si efectivamente, como algunos pronósticos optimistas manifiestan, que pasado la temporada invernal, que la de mayor riesgo, es posible que el riesgo se vaya diluyendo, yo creo que el verano, con todo lo energético que tiene, va a ser un buen momento para que la gente vuelva a meterse en las salas. El teatro de verano, el teatro de vacaciones, si vas a la playa y estás en malla, al lado de alguien, no le vas a tener miedo a la sala teatral. Va a ir volviendo, va a ser lento, naturalmente. Va a haber gente que va a quedar más fóbica, pero la verdad, digo que hay gente fóbica en las salas, las ha habido siempre. Nosotros sabemos, hay gente que no se sienta nunca en la última fila porque siente la fobia de que se va a ahogar o de que no va a poder salir. Bueno, esto va a estar presente, es casi inevitable, y se va a ir disolviendo como se disuelve siempre. Sí, bueno, es alentador, esperemos que sí. Ahora yo estaba viendo que abrieron muchas obras de teatro para ver, bueno, el Cervantes publica obras de teatro. Creo que vos pusiste alguna también abierta para que la gente la vea, ¿no? Sí, efectivamente, yo subí Salomé de Chacra porque la tenía subida. Ahora estamos viendo con algunos amigos, que yo no estoy en Buenos Aires, pero algunos amigos que están en Buenos Aires que puedan subir alguna otra y la vamos a compartir también. Pero ya que mencionas, digo, quiero hacer la aclaración porque me parece importante. Digo, el Teatro Nacional Cervantes efectivamente, en su plataforma está subiendo obras. El servicio que está brindando el Teatro Nacional Cervantes, por un lado, naturalmente, es a su público brindarle material de su repertorio, ofrecerlo gratuitamente por Internet. Pero a la vez es importante señalar que el Teatro Nacional Cervantes paga también a los artistas que participaron en esas grabaciones. Ah, muy bien. Esto es muy importante porque de alguna... Digo, importante, cierto, un precedente y en principio, bueno, un ejemplo que deberían seguir otros teatros oficiales. Bueno, en Buenos Aires, naturalmente, digo, la alternativa sería el San Martín, pero también teatros oficiales de provincias. Provincias que tienen elencos estables y que tienen esos registros y que se puede transformar perfectamente en una manera de... un sistema de ayuda a los artistas que en este momento están desocupados, sin fuente de trabajo y sin ninguna posibilidad de conseguirlos, reconociendo de alguna manera el trabajo que han hecho y ofreciendo, la verdad que a valores realmente módicos, porque lo que tenés que pagarle a un elenco, no es una cifra que en términos estatales sea demasiado comprometida, pero que ayuda muchísimo a los artistas, les permite seguir estando en pantalla, por el otro lado, digo, seguir estando en presencia y me parece que también cumplen la función de lo que entendemos por un teatro público. Un teatro público es un teatro que se debe tanto al público como a los artistas que son parte del territorio, naturalmente. Ah, buenísimo, sí. Mirá, yo tenía una idea, pero no sé si se podrá hacer, pero hay muchos restaurantes y bares que empezaron a vender anticipado tragos, cenas y todo, y está funcionando muy bien. Y yo pensé que los teatros podrían vender entradas anticipadas. Se está haciendo, se está haciendo, lo está haciendo El Picadero, por ejemplo, lo está haciendo, ellos le agregaron un plan de venta anticipada, a un valor muy bajo, que pagado hoy te permitiría, calculando que después de septiembre pueda haber funciones de algo, acceder a valores muy ventajosos. Creo recordar que Timbre 4 lo está haciendo también. El Timbre 4 hace a la gorra, o sea, te pasa obras de teatro, las ves y donas lo que querés. Donas lo que querés. Pero creo que hay un plan ahí justamente de venta anticipada. Es muy buena idea y efectivamente puede, de alguna manera, paliar la enorme dificultad que significa tener que pagar los sueldos a la gente que está fija en los teatros. Sí, sí, sí. Ojalá esto se pueda implementar. Es una buena idea, varios lo están haciendo, y a todos, o sea, todos salen beneficiados, porque el que compra también compra con descuento. Así que es una buena opción. Y, bueno, lo que es sorprendente es el éxito que tiene, bueno, el complejo La Plaza. Es increíble la cantidad de gente que ha entrado a ver las obras. ¿Vos creés que se va a mantener un poco eso? No. De seguir viendo... No, no, no. No, cuando vuelva el teatro, a ver, esto es así, digamos, si vos tomás vino todas las noches, las noches que no tenés vino, tenés que tomar agua, vos vas a tomar agua. No, el teatro en video es un paliativo, el teatro en video es el recuerdo del teatro. En realidad es su registro. ¿Por qué trabaja el cine y el video? Porque trabajan con un sistema por corte, un sistema de edición, un sistema por corte que le da la posibilidad a tu cabeza, a tu cerebro, a que continuamente estés decodificando, entendiendo ese lenguaje y disfrutando de la riqueza que ese lenguaje tiene, es como hablar en un idioma extranjero. El teatro no tiene lenguaje por corte, es un punto de vista único y por el otro lado sus convenciones son tan pobres que solamente en el marco de un escenario las aceptás. Vos aceptás que alguien sale por el costado de una tela que vos sabés que se llama pata y que el tipo diga voy al baño y vos piensas que efectivamente está yendo al baño. Cuando eso lo pasás a la pantalla y lo comparás con la riqueza que tiene el cine y el video se transforma en algo casi ingenuo. El teatro se vuelve naif en su registro. Cuando a vos te apasiona el teatro y querés ver el trabajo de un actor y lo ves en video lo ves aceptando esa convención pero nunca vas a poder disfrutarlo. Nadie lo elegiría entre la posibilidad de ver una película justamente que está armada en el lenguaje específico del audiovisual al teatro que está hecho concretamente para ese punto de vista único. Es verdad. Sí, pero bueno lo que tiene el teatro que eso no se puede comparar es el espíritu o la sensación de estar ahí adentro la energía digamos. Justamente pero que justamente para que eso se produzca lo que necesitas es estar ahí adentro sentir que esa persona ese es el gran atractivo o uno de los grandes atractivos del teatro es el trabajo del actor que uno lo sepa o no quiero decir lo haga consciente o no está presente siempre en tu cabeza la sorpresa por ese tipo que se transforma en otro que tiene una memoria extraordinaria por la cual durante a lo mejor dos horas tiene una letra que va repitiendo de una manera como si efectivamente eso fuese espontáneo estuviese saliendo ese es el gran fenómeno del teatro eso es lo que verdaderamente nos sorprende no así en el cine donde alguien puede trabajar de mil maneras puede trabajar con una cucaracha como decimos nosotros digamos con un elemento que te sopla en el oído la letra y la decís o la estás leyendo frente a cámara o lo haces en fragmentos tan pequeños que podés aprenderlo es decir es muy distinto el esfuerzo que tiene que hacer un actor en el teatro y eso se valoriza eso es lo que uno va a buscar al teatro justamente es ir a ver el riesgo frente a tus ojos ver teatro filmado tiene algo de ver circo filmado uno tiene la sensación siempre de bueno puede estar trucado en el teatro no hay truco en todo caso los trucos son los específicos los propios si está en la dramaturgia está el truco para llevarte por algún camino determinado tal vez en la dramaturgia por un lado en la apuesta por el otro el teatro efectivamente tiene tiene mecanismos lo interesante justamente es que la cabeza del espectador comprende la pobreza extraordinaria que tiene ese lenguaje pues tiene una enorme pobreza es un cuerpo emocionado atravesando un espacio o una luz no hay otra cosa y sin embargo con eso con la palabra con el mecanismo de las alusiones crea un universo en el cual sin salir de ese pequeño espacio que llamamos el escenario aparece el mundo que increíble y vos crees que el arte puede salvar al mundo a ver el arte viene salvando al mundo desde siempre no es que es el el gran salvavidas pero es uno de los que hemos encontrado continuamente en principio es el gran detonador de la creatividad es el lugar donde nosotros podemos mirarnos a nosotros mismos fuera de nuestra red conceptual no nos entendemos sino en nuestra versión poética y la versión poética nuestra está en una obra de teatro está en una película en una serie en un cuadro en la letra de una canción en una fotografía artística la única manera que tenemos de mirarnos distanciados de la realidad cruda que atravesamos todos los días ¿cuáles son? la religión la filosofía y el arte la religión tiene un acceso más popular la filosofía convengamos es más difícil y es de acceso arduo el arte es casi te diría el gran mecanismo abierto y en oferta 24 horas para que uno pueda entenderse a uno mismo insisto en una poesía en la letra de una canción o mirando una serie a las 4 de la mañana si, si es universal absolutamente si absolutamente vos a la hora de sentarte a escribir tenés momentos digamos o baches o interrupciones o en donde te frenás en algo ¿cómo haces para después seguir adelante? este la verdad es que yo he aceptado he aceptado que la discontinuidad es la continuidad del artista que en realidad de lo que se trata es de aceptar que esa discontinuidad es nuestro continuo que aquello que se para simplemente en otro momento se retoma se saltea que a diferencia de la vida no es necesario cuando vas en la vida subís una escalera y del escalón 10 saltás al 11 acá podés saltar al 159 son maneras muy diferentes de enfrentarlo si uno los quiere enfrentar como un problema cotidiano se vuelve loco hay que enfrentarlo como un problema poético vos decías siempre comentabas una frase de Tito Cosa de la ginebra y el mate ¿cómo era? sí Tito Tito me decía laburamos juntos con Tito escribimos una obra que se llama Lejos de aquí que se hizo en el Cervantes hace muchos años y para mí la gran experiencia fue trabajar con él el mirar todos los días cómo laburaba y anotar cosas que él me decía y Tito tenía una frase muy graciosa él decía la mejor escena escrita con la última ginebra de la noche es una mierda con el primer mate de la mañana y nosotros yo siempre me he reído y se la cuento a mis alumnos y reímos juntos porque es tal cual nos pasa todos los días digo nosotros escribimos a la noche no necesariamente necesitas tomar ginebra pero estás en el estado de entusiasmo en el que escribís creyendo que todo lo que estás haciendo es extraordinario y te la crees y al otro día lo lees y si esto es una porquería y tengo que ponerme a corregir a veces romper y empezar de nuevo ese mecanismo de prueba y error es propio del trabajo artístico pero es parte de sus delicias porque en la vida no lo podés tener vos en la vida no podés hacer prueba y error continuamente no podés casarte y a los 5 minutos llegar a la conclusión de que en realidad no lo debías haber hecho digo somos presos de nuestros propios gestos en la creación no, no somos presos de nuestros propios gestos los desarmamos con un soplido si, si como querés y bueno y cuando vos por lo general terminás de escribir vos referís que lo lees en voz alta bueno justamente mira hablábamos recién de esto del corregir de la posibilidad de corregir el teatro está hecho para ser proferido así como la literatura está hecha para ser leída y y para resonar como palabras adentro de la cabeza del lector el teatro tiene el otro fenómeno que es el del sonido este el sonido que llega a vos con todo lo de musical que tiene el fenómeno por lo tanto el texto teatral no es solamente sentido no es solamente como hablaría el personaje es también un hecho de belleza que tiene que ver con ese fenómeno rítmico con ese fenómeno este musical de lo proferido de lo que suena de allí que la mejor manera de corregirlo siempre es leerlo en voz alta porque es la manera de darle aire a la palabra que la palabra tome el aire y a la vez que pase por una boca que debe pronunciarla y que uno como 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 preactor digamos este haga la experiencia de ver como se puede decir eso como suena como 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 se modula efectivamente el teatro se corrige leyendo en voz alta que bueno y cuando escribiste vos escribiste algunas obras en prosa eh ahí tiene otra musicalidad como es a ver lo difícil en el teatro este aparentemente de acuerdo a como uno este pensaría es tener que trabajar con la métrica del verso digo siempre se te dice esto de este que bueno uno lee una obra en verso y parecería haber un esfuerzo muy especial en tratar de buscar la palabra justa que se vincula con la otra cuando uno escribe este obras en verso yo lo hice por ejemplo en el caso del niño argentino uno lo que descubre es que los viejos autores alguna vez yo leí algo de los viejos autores que decían escribir en verso es más fácil eh yo no lo entendía porque cuando empezás a hacerlo te das cuenta que efectivamente es así porque la que te lleva es la música la que te lleva es la consonancia entonces lejos de tener que especular con qué palabra dirías es el propio ir de la musicalidad de la palabra en el verso a la que te va llevando es casi un vicio cuando entras en eso es muy difícil dejar de hacerlo y volver a escribir como escribías antes qué bueno eso pero tenés que tener un gran espectro de palabras bueno el idioma español tiene muchísimo digamos tal vez en otro idioma sería más complicado pero ah bueno pero también pero también hay este ojo ojo hay herramientas que han usado en toda su historia han usado aquellos que hemos escrito en verso y que son los diccionarios de la rima tenés por un lado diccionarios de la rima y por el otro lado tenés diccionarios de sinónimo con una palabra podés buscarle distintas este de 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 distintas variaciones distintas variedades pero eso justamente es casi una especie de juego yo creo mucho en el juego como energía creadora cuando escribís en verso entras directamente en el campo de juego estás entrando a jugar y y como pasa siempre con el juego crea un tiempo abolido sos ganado por el desafío y sos llevado por esa energía que fabuloso bueno vos lo explicás muy simple todo no sé si es todo tan simple bueno a ver a esto a esto que yo digo digo es tan simple como yo lo digo lo que habría que sumar de a esto es ciertas condiciones naturales para hacerlo por un lado y luego larga experiencia en el trabajo para que esto funcione como funcionan los oficios que es de una manera expresa por supuesto si vos la primera vez te sentás a hacerlo te va a resultar difícil pero si tenés por un lado el conocimiento por el 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 talento mínimo básico necesario y la experiencia de haberlo hecho mucho tu cerebro se las arregla muy bien para hacerlo si vos te llevas muy bien con con el humor no vos crees que el humor o el sentido del humor está muy relacionado con la inteligencia definitivamente si porque el el sentido del humor mira el sentido el humor trabaja con un mecanismo analógico al de la poesía sobre todo en este en el gran tropo en la gran figura de la poesía que es la metáfora las metáforas son relaciones entre dos elementos antes no relacionados que crean un tercero que es una criatura poética el chiste el humor trabaja de la misma manera ese elemento entre dos es relación entre dos elementos antes no relacionados que crea en este caso una criatura que es el reflejo hilarante este la 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 tentación de reír por la sorpresa que eso produce pero en realidad si uno analiza uno achica y pone la lupa se da cuenta que los mecanismos son muy similares son analógicos eh solo que la poesía tiene prestigio tiene el prestigio de lo serio y lo trascendente y el humor ha pasado como una especie de campo este más vano más popular y sin embargo yo creo que no sé que no es así creo que que el el humor es un ejercicio extraordinario que hay que que hay que valorar y que además hace bien eh reírse hace bien mira es curioso el otro día miraba miraba un video hablábamos hace un rato de 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 como la gente en estas instancias medita miraba un video de meditación eh y me sorprendía que una de las cosas que pedía el el maestro de de meditación era que se lo hiciese con una sonrisa inducir desde el propio gesto de la cara al estadio de felicidad eh la risa es un estadio de felicidad en sí mismo y aún el propio gesto lo trae eh es imprescindible tenerlo el humor es un acto de inteligencia es un acto de felicidad es un acto energético eh no podemos digo vivir sin humor sería una especie de de condena insoportable si eh justo comentabas eso y escuché a Santiago Pilinkins eh una persona que explicaba que se había hecho un estudio con con dos personas que tenían le ponían una película cómica entonces eh uno la veía normal y el otro la veía con un lápiz eh mordido atravesado como si fuera un perro con un hueso ¿no? y eso eh marcaba la mueca de la sonrisa al tener el lápiz eh cuando terminó la película uno dijo sí fue graciosa y el otro dijo me encantó y me reí muchísimo más y era porque había hecho la mueca la mueca de la sonrisa y el cerebro captó que se estaba riendo entonces generó endorfinas claro algo tan sencillo como eso ¿no? tener un lápiz entre los dientes te dibuja la sonrisa ¿no? sí 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 este mirá y lo del endorfínico por supuesto la risa fíjate si yo digo ¿qué qué extrañamos nosotros por ejemplo qué cosa extrañás ahora en la cuarentena y una de las cosas por ejemplo que uno extraña es la de juntarse con cinco amigos a joder cuando vos te juntás con cinco amigos en realidad no te juntás a reunirte bueno por un lado puede haber una reunión de trabajo pero un sábado a la noche compras una cerveza si te juntás y en realidad si yo te digo a qué te juntás te juntás a reírte no te juntás a otra cosa que no sea a reírte por distintas cosas reírse de uno mismo reírse de otro reírse de chistes ver una película y reírse hay algo donde la fiesta está vinculada con la risa cómo no vamos a extrañarla en una situación así si estás solo por ejemplo solamente poder reírte de algo que pasa en una pantalla y el gran acto energético es compartir esa risa que la risa sea algo que resuene en un marco grupal sí 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 fabuloso vos tenés un hijo que también es guionista que es Julián Cartún que es cantante guionista vos ves una gran diferencia entre él por la edad digo a la hora de escribir y de ver el teatro diferente sí sin duda sin duda Julián asumió desde muy chico el campo del artista de variedad el artista que él trabaja haciéndose guiones que se hace guiones para sí mismo escribe para sus propios personajes y muchas veces ahora estaba viendo por ejemplo en Instagram sube unos videos que hace todos los días en cuarentena y por supuesto no los escribe los improvija los piensa primero y luego los hace son mecanismos muy diferentes él trabaja en el sentido más hermoso del concepto de la impro el tipo que improvisa y crea en el propio momento y yo estoy muy ganado por el peso de la antigua literatura dramática escribir corregir buscar la palabra perfecta pero Julián usa mucho el humor él empezó mucho con el humor y sus personajes sí de hecho es cantante de su banda el cuelgue y por el otro lado es un actor que a veces ha trabajado ahora el año pasado trabajó en alguna tira de televisión sí en Argentina tierra muy verga exactamente pero que de todos modos siempre lo llaman para que haga algo histriónico porque esa naturalmente es su especialidad pero siempre desde el principio apareció el campo del humor en él él tomó clases con vos o no o como lo tenía sí sí vino 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 un año se la bancó y se sentó ahí hizo todo el curso siempre recuerdo que cuando terminó un curso de cuatro meses yo cuando terminó y tuve que hacer la evaluación dije lo más difícil de este curso fue tener que darle clases a mi hijo cuando sentás allí a una presencia familiar te cambian todas las interlocuciones pero la verdad que fue muy lindo fue muy linda la experiencia lo cursó con un amigo de él que es también un hijo de amigos y muy querido Julián Dóreger y este y bueno sí hizo la experiencia pero luego insisto a la hora de su propia producción trabaja trabaja con sus propias herramientas bueno Mauricio la verdad es muchísimo lo que nos podés enseñar y contar sobre bueno cómo crear una obra desde cómo trabajar los sentidos también la importancia de abrir los sentidos y trabajar pero le recomendamos a la gente que cuando termine la pandemia que se anoten tus cursos vos contabas que cuando empezaste a estudiar vos querías en realidad aprender con un director y finalmente te anotaste en un curso de actuación ¿no? en todo caso yo no quería actuar no quería actuar pero había conocido por sus producciones o por sus obras a un autor y director brasilero Augusto Boal que en los 70 en su exilio vino a trabajar aquí a Buenos Aires y él abrió un curso de teatro en lo que era el Teatro del Centro no sé si existe todavía el Teatro del Centro ahí en esa la galería de los ópticos que va de corrientes a Sarmiento a la altura de Libertad que venden muchas lapiceras ahí bueno y este y él daba clases pero yo no quería ser actor pero sí quería aprender su técnica y como era el único curso que daba me anoté yo fui y me anoté hice el este el esfuerzo que para mí fue muy grande porque me era una vergüenza horrible yo pensaba ¿qué voy a hacerlo? y la verdad es que fue una gran decisión después mirándola a través del tiempo no porque me haya vuelto actor si bien alguna vez este trabajé poniendo en valor lo que aprendí ahí en ese curso de Augusto este trabajé ocasionalmente de actor pero porque yo creo que hacer la experiencia de la actuación es algo que nos hace mejores dramaturgos yo entender qué pasa en el cuerpo de un actor es entender cómo es ese cuerpo para el cual vas a escribir entonces yo creo que parte de la experiencia que incorporé en ese curso fue a parar a la literatura dramática y justamente eso es lo que a mí me parece que me gustaría hacer en tus cursos no para ser dramaturga y escribir teatro sino para ir y escucharte me gustaría ir a tus cursos y anotarme y le aconsejo a la gente que haga eso no para dedicarse a la literatura a la dramaturgia al teatro sino para escucharte porque siempre tenés algo para despertarnos los sentidos bueno muchas gracias lo que pasa es que mira cuando uno habla de creatividad en realidad habla de algo que es analógico y aplicable a muchas cosas diferentes yo doy clases de dramaturgia pero al principio por ejemplo cuando yo empecé a dar clases de dramaturgia los que venían eran gente que quería escribir teatro con el tiempo más de la mitad de mis alumnos son gente que son de cine o de televisión y después en la mitad que queda no es que se completa con dramaturgos se completa con actores con psicoanalistas mucha gente que viene del psicoanálisis que viene del pensamiento y que le interesa incorporar reflexión sobre el proceso creador porque el proceso creador está muy vinculado también con el fenómeno del psicoanálisis y entonces se arman grupos muy heterogéneos y eso también por supuesto es muy interesante porque la energía circula de otra manera exacto bueno Mauricio muchas gracias por la comunicación no al contrario muchísimas gracias a ustedes y un abrazo adiós hasta luego y un abrazo bueno muy bien qué lindo escucharlo a Mauricio la verdad que es una clase magistral ¿no? sí la verdad muy interesante sí por supuesto es un libro abierto del teatro de todas las disciplinas ¿no? sí y como él dijo que de ahí han salido muchos que han sido directores de cine nosotros todos los que tuvimos en el piso ¿te acordás que siempre lo nombraban? siempre lo nombran además te voy a decir algo quien te habla hizo un curso de guión en Argentores hace muchísimos años este un taller perdón un taller de guión con él así que tuve el placer de conocerlo tengo una foto muy linda con él después nos volvimos a encontrar hace un año y pico en una reunión de Argentores así que él han pasado muchos alumnos ¿no? sí le tuve que hacer memorizar porque somos muchos, muchos años ¿viste? tiene la verdad que toda la Argentina el más este Pablo Iglesia me decía hoy que había que mandarle saludo así que se lo mandamos al aire porque dice que gracias a sus clases se le empezó a escribir así que hay más gente que es un autor que pertenece al Consejo de Televisión de Argentores dio la publicidad de que iba a estar con nosotros hoy así que me mandó un WhatsApp y me acordé de decirlo ahora bueno bueno Raúl bueno todo listo para la semana que viene ya tenemos el próximo invitado por supuesto por supuesto no lo vamos a decir ahora ¿no? no pero sí podemos decir que vamos por el lado de la música es un autor de música y la verdad con una gran trayectoria ha trabajado en muchos grupos también en la portuaria por supuesto bueno si querés lo decimos sí una trayectoria increíble yo no sé si decirlo vamos a decirlo bueno vamos a dejar la intriga para que no nos roben el invitado dale bueno Raúl nos vemos la semana que viene te digo lo último que Argentores sigue por supuesto trabajando online que se pueden comunicar a través de arroba argentores.org.ar y que siguen pueden comunicarse con Infopago Cuenta Corriente en todo el marco legal todo sigue trabajando ¿no es cierto? a través de las nuevas tecnologías muy bien bueno nos vemos el próximo miércoles muchas gracias hasta luego bye bye